Yo quiero ver, como tu cuerpo me provoca, niña, llévame contigo antes que salga. Quiero sentir, quiero sentir, como tu beso me descontrola, niña, llévame contigo, no pierda tu tiempo. Ven, nena, provócame y tócame, devórame, abre tuyo y castígame, perréame sin miedo y siénteme. Suéltate antes que salga el amanecer, que cuando salga eso nos vamos para un hotel. Te encontré y al mediodía nos vamos a comer, y en la piscina voy a acusar y te voy a volver, porque eres mía yo te voy a ser mi mujer. Yo quiero ver, como tu cuerpo me provoca, niña, llévame contigo antes que salga eso. Quiero sentir, como tu beso me descontrola, niña, llévame contigo, no pierda tu tiempo. Por eso te llevé, porque eres mi preciosa nena, y esto no para, porque siempre te voy a dar candela. Desde la cama hasta el baño tú serás mi fiera, así que vente conmigo, nena. Yo quiero ver, yo quiero ver, como tu cuerpo me provoca, niña, llévame contigo antes que salga eso. Quiero sentir, quiero sentir, como tu beso me descontrola, niña, llévame contigo, no pierda tu tiempo. Si quieres de mí, búscame mujer, que yo estoy suelta y tú estás suelta. Aprovecha y no lo pienses más, vente conmigo hasta que amanezca. Búscame mujer, que yo estoy suelta y tú estás suelta. Ven a mí, no lo pienses más, vente conmigo hasta que amanezca. Que yo estoy suelta y tú estás suelta. Mami, vente conmigo hasta que amanezca. Vela como conmigo, tú te calientas y déjale saber que tú no eres lo que aparenta. Pero él llega a ti y te espera. Yo sé que lo que tú dejas de la cual hizo verte mal. Persíqueme hacia afuera, que estás así que al aire, quiero comerte la parte trasera. Mami, quiero que te vengas conmigo, mi maquinón. Tocándote, escuchando música, reggaetón. Nueva lato, copa, formar el vacilón. Venga, títenme y quítelo, coma como yo. Si quieres de mí, búscame mujer, que yo estoy suelta y tú estás suelta. Aprovecha y no lo pienses más, vente conmigo hasta que amanezca. Búscame mujer, que yo estoy suelta y tú estás suelta. Ven a mí, no lo pienses más, vente conmigo hasta que amanezca. Y no te aguantes más, porque pensar si conmigo tú quieres ver. Hazlo conmigo. Y no te aguantes más, porque pensar si conmigo tú quieres ver. Yo como ti, porque soy un bandido malcriado, guillao porque soy atrevido Porque ninguno de los que antes de estudio me llega ni a los tobillos Porque si, porque me da la gana, tu vas a perrear conmigo No te pongas con cosas potronas que se que tu quieres guayarlo Ponte lista Mike pa' guayarlo, esta es la que hay pa' guayarlo Estoy enfocado con tus pantalón pa' guayarlo Hazlo conmigo, multiplay mami, multiplay mami, ajá No te aguantas más, no hay que pensar, si conmigo tu quieres pelear Hazlo conmigo, multiplay mami, multiplay mami, ajá No te aguantas más, no hay que pensar, si conmigo tu quieres pelear No te aguantas más, no hay que pensar, si conmigo tu quieres pelear M-O-T-T-I-C-E-K ILEGAL LIFE RECORD